Acciones y resultados de la Estrategia Municipal de Prevención y Atención al Delito Septiembre 2020 Se realizó la detención de 1.251 personas, de las cuales 1.129 fueron por delitos del fuero común, 74 por delitos del fuero federal, se detectaron 38 órdenes de aprehensión y 2.085 por faltas administrativas. Se realizó el arresto de 21 presuntos homicidas, pertenecientes a diferentes grupos delictivos. Se aseguraron 44 armas de fuego de diversos calibres, siendo 8 armas largas y un total de 36 armas cortas, con la detención de 59 personas. Además, se decomisaron 538 cartuchos útiles y 33 cargadores. Se aseguraron 3.265 dosis de diferentes tipos de droga, con la detención de 410 presuntos narcomenudistas. Además, se aseguraron 278 kilos, 832 gramos de marihuana y 3 kilos 610 gramos de cristal. Se recuperaron 85 automóviles con reporte de robo, con la detención de 12 personas. Se desarticularon varias bandas de asaltantes con la detención de 94 personas. A través de la Unidad Especializada en Violencia Doméstica, se detuvo a 230 personas por el delito de violencia familiar en 223 intervenciones. Se aseguró la cantidad de $16.657 y $824 en diferentes intervenciones. La Policía Comercial e Industrial brindó seguridad y vigilancia en los diferentes corredores comerciales, negocios y parques industriales, acumulando más de 12.354 firmas y sellos. Asimismo, se recolectaron 1.405 cartas de agradecimiento por la vigilancia que se realiza en los diferentes establecimientos. Además, se consultaron los datos en el Sistema de Plataforma Juárez de 17.289 personas y 14.258 series vehiculares. La Policía Canina realizó 198 inspecciones en escuelas, 9 en empresas de transporte y paquetería, así como 5 revisiones en bodegas y camiones en la central de Abastos. La Dirección de Seguridad Vial realizó la detención de 48 personas por delitos del fuero común y 238 conductores de alto riesgo y faltas administrativas. Además, se aseguraron 1.703 vehículos, 150 camiones y 51 motocicletas. Quiero agradecerles el esfuerzo, su profesionalismo, su lealtad institucional y su amor por Juárez. Queda demostrado quiénes son y de qué están hechos. Son ustedes la mejor institución que en materia de seguridad tiene el Estado de Chihuahua. Y no veo por qué no podemos ser un referente a nivel nacional. De Policía a Policía, de corazón a corazón, de hermano a hermano, refrendo a ustedes mi admiración, lealtad y respeto. ¿Qué hagan? Somos Policía Municipal. ¿Cuál es nuestro lema? Seguridad pública, religión para nosotros. Hombre, si quiere, no. Juárez Independiente. Los hechos hablan.